Partido Popular y PSOE se acusan unos a otros de la grave inundación sufrida en Nerva durante la jornada de ayer. La secretaria general del PP andaluz y presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, López López, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, de visita a la localidad minera esta misma mañana, han mostrado diferentes enfoques sobre la situación a la que se ha llegado. En lo único que han coincidido ambos parlamentarios andaluces ha sido en mostrar todo su apoyo y solidaridad a los danificados y ponerse a disposición de todos desde la administración regional, unos desde el gobierno y otros desde la oposición, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Bien, pues muy buenos días, lo primero es pedir disculpas por el retraso, pero lo importante es venir a echar una mano y arrimar el hombro, y eso es lo que hemos venido hoy. Hemos estado esta mañana reunidos con el alcalde, está reunida con el delegado también de Agricultura y Medio Ambiente, con los técnicos, con el director de Infraestructuras Hidráulicas que también se ha desplazado hasta la zona, y el motivo del retraso es que hemos ido precisamente a ver el barranco de Santa María, que es la obra que hay que ejecutar. Yo lo primero es dar las gracias a todos los medios por el trabajo tan encomiable que están haciendo, desde ayer que se produce este desastre y esta desgracia, solidarizarnos con ellos y solidarizarnos con todos los vecinos afectados, ahora he estado visitando a algunos, trasladar también a todos los vecinos de Nerva, a todos los nervenses, pues ese cariño que le tiene la provincia de Huelva, ese cariño que le tiene mi pueblo además, el pueblo de Valverde del Camino, y ese cariño que le tiene el propio presidente de la Junta de Andalucía, que ayer llamó directamente al alcalde, que ha estado en permanente contacto con todos los medios aquí desplazados, y si me han visto ustedes ahora mismo hablar por teléfono, estaba hablando yo con la propia consejera de Agricultura y Medio Ambiente, porque desde el primer momento lo que hicimos fue poner todos los medios necesarios a disposición del municipio, y lo hicimos además con lealtad, que creo que es como hay que hacerlo siempre y más siempre en estos momentos, son momentos de arrimar todos el hombro, son momentos de ayudar, son momentos de solidarizarnos, y eso es lo que todos esperamos, por eso estamos aquí muchos esta mañana. Yo quiero agradecer a otros grupos políticos las primeras manifestaciones que leí ayer, de solidaridad con el pueblo, pero al mismo tiempo la noche ha sido triste, y la noche ha sido triste porque aquí se viene a ayudar, y después lo que haya que decir se dirá, pero ahora se viene a ayudar. Y yo me entristeció ver como la principal jefa de la oposición, la señora Susana Díaz, salía ayer a los medios de comunicación por la tarde reclamando la ejecución de unas obras hidráulicas, que mire usted, es que los papeles las han dejado en evidencia, es que le ha faltado en estos momentos calidad humana y solidaridad, y le ha sobrado soberbia política, y los papeles las han dejado en vergüenza, porque esas obras este ayuntamiento las pidió en 2016, no hizo caso, gobernaba ella, las pidió en marzo del 2018, no hizo caso, la gobernaba ella, la pidió en noviembre de 2018, no hizo caso, gobernaba ella, no existe en la consejería ni el proyecto siquiera, lo que sí hay previsto es un millón de euros que le hemos previsto el nuevo gobierno, el gobierno de la Junta Andalucía, el de Juanma Moreno, de un millón de euros para este año para reforestación, y hoy, como decía, ha estado aquí el propio director de infraestructuras hidráulicas de la Junta de Andalucía para ver esa obra que tan necesaria es, que desde hace años se venía pidiendo y que el anterior gobierno socialista no lo hizo, por eso creo que ese tipo de afirmaciones es una deslealtad, no a los políticos, no, aquí los políticos no pintamos nada, somos uno más, es una deslealtad a los vecinos que lo están pasando mal, aquí se viene a arrimar el hombro, aquí no se viene a hacer política, y después tiremos lo que tengamos que decir, pero comedidos, todos comedidos, porque los papeles le han sacado las vergüenzas una vez más, desgraciadamente, y disculpen, de verdad el retraso, pero yo estaba donde tenía que estar, con el alcalde, con los técnicos y con los afectados en el barranco, para ayudar, que eso es lo que necesitan los vecinos, que vengamos a ayudar, no a otra cosa. Si tienes alguna pregunta. Al margen de lo que acaba de decir, el alcalde sí insistía en agosto, en el verano, en que se interviniera en esa zona, ¿la Junta de Andalucía no ha podido hacer absolutamente nada a demanda del alcalde? No, mire usted, la Junta de Andalucía ya ha restaurado 65 hectáreas, ya ha restaurado 65 hectáreas, pero es más, yo estaba reunida hoy con el alcalde, y estábamos hablando, digo, mire usted, alcalde, además de que ya ha restaurado, que él mismo lo ha reconocido, me decía, la principal cuestión aquí, y lo que puede evitar la desgracia que estamos viviendo, es la obra hidráulica. Plantaciones de 20 o 25 centímetros de restauración, porque el incendio, como usted sabe, se produjo en el 2018, plantaciones de 20 o 25 centímetros no frenan esta tromba de agua, me la ha reconocido el propio alcalde, que como alcalde, y yo lo entiendo, yo haría lo mismo, lo que está reclamando es la obra hidráulica, la que le reclamó durante tres y cuatro años Susana Díaz, que nunca hizo, y por tanto, pero, es más, ahora en el próximo ejercicio ya tenía previsto el actual gobierno un millón de euros para la reforestación. ¿Y en cuanto a esa obra hidráulica, se podrá acometer, en qué tiempo? Pues mire usted, hay una cosa que es fundamental, lo primero, lo que están haciendo ahora mismo todos los medios, intentar restablecer la normalidad, intentar ayudar a los vecinos que lo necesiten, ver el terreno, en qué podemos trabajar, a partir de ahí, todo tiene un proceso, se hace el estudio que ha venido hoy, hoy mismo, el director general de infraestructuras hidráulicas, a ver el terreno, mandar a los técnicos y a partir de ahí, hay un proceso que como usted bien sabe, hay unos plazos legales que hay que cumplir, pero hoy se está aquí para rimar el hombro, hoy no se está aquí para hacer política. Yo ya se lo decía a algunos, yo me alegré cuando vi sus comentarios en las redes y después me entristecié, le ha faltado humanidad y solidaridad y le ha sobrado soberbia política. ¿Ha podido ver a los vecinos que muchos de ellos han perdido todo? Sí, ahora mismo, precisamente ahora mismo estaba con estos vecinos de aquí, con esta familia, perdón, con esta familia de aquí, que la verdad es que estaba desolada y yo lo entiendo, en el mes de junio montaron su negocio con toda la ilusión del mundo, era una tienda de ropa y bueno, es que le ha cogido todo a la tromba de agua y he estado hablando con ellos y ¿qué hace uno en estos momentos? Darle cariño, preguntarle cómo va lo del seguro, preguntarle cómo está la situación y bueno, lo más importante, que eso también fue allí algo por lo que respiramos todos, que no ha habido daños personales, que eso es fundamental, que no ha habido daños personales, pero aquí estamos para rimar el hombro, por lo menos una gran parte estamos para eso, el que venga a otra cosa se equivoca, somos personas antes que políticos, a algunos se les olvida. Y lo primero que quiero mostrar es mi solidaridad y la del Grupo Parlamentario Socialista, pues con todos los afectados, con el pueblo de Nerva en su conjunto, pues por esta desgracia acontecida ayer, ¿no? Son daños importantes, han sido suficientemente explicados con toda exactitud por el alcalde y bueno, cabe lo primero de todo, por supuesto, solidarizarse con los afectados, con personas que, como ha dicho el propio alcalde, algunas han perdido pues todo, por tanto, nuestra solidaridad absoluta. En segundo lugar, ahora voy a visitar con el alcalde, bueno, pues las zonas que se han visto más afectadas para tener pues un conocimiento sobre el terreno de lo que ha ocurrido. Y en tercer lugar, decir que no venimos aquí a confrontar, pero no venimos tampoco a poner la otra mejilla cuando se falta la verdad, ¿no? Ayer la presidenta del Grupo Parlamentario, la secretaria general del PSOE, como se ha publicado, habló con el presidente de la Junta de Andalucía y con un buen tono y con afán de colaboración le pidió que se acometiera cuanto antes una obra que se había quedado consignada, que se había quedado absolutamente lista para que se hiciera este año, que es la obra que el alcalde exigió en agosto, para evitar que pasara lo que pasó el otro día, porque efectivamente hay un elemento, como bien ha dicho el alcalde, que por otra parte conoce perfectamente por su profesión las características naturales del entorno y la afección que ese entorno puede tener sobre su municipio, hay un elemento que es el incendio de finales de julio de 2018. Eso agrava el estado del Arroyo Santa María y hace urgente una serie de obras. De manera inmediata, a través de la empresa Traxa se invirtió más de medio millón de euros para las primeras labores contra la erosión y encaminadas efectivamente a que si había precipitaciones abundantes pues no tuvieran una incidencia en el municipio. Se quedó consignada una cantidad cercana a los 600.000 euros de una obra que en su conjunto se llama una restauración hidrológico-forestal del Arroyo Santa María. Esa obra pues no se ha hecho en 2019, no se ha hecho por los motivos que sea. Eso era lo urgente y si se hubiese acometido, con toda certeza los daños hubiesen sido menores. Por tanto, esa es la verdad. Luego hay una obra estructural que está ahí, que habrá que acometer en su conjunto, que estaba incluida en una planificación mucho más general en toda Andalucía, pero lo cierto es que lo urgente no se hizo por razones que yo desconozco. Por tanto, exigimos a la Consejería de Desarrollo Sostenible ahora que acometa esa obra de manera urgente porque ya lo ha advertido el alcalde en agosto. Si eso no se hacía, podía pasar lo que finalmente ha ocurrido. Por tanto, que no se falte a la verdad. Sin ánimo de confrontar, pero insisto, sin ánimo, desde luego, de poner la otra mejilla. Y por otra parte, vamos a pedir también al Gobierno de la Junta de Andalucía que libere financiación, fondos del, y valga la redundancia, fondo para contingencias y emergencias que existe en la Consejería de Presidencia. En cualquier caso, en la Dirección General de Administración Local, pues para que libere, como digo, cantidades al Ayuntamiento de Nerva para que destine a paliar de la manera que considere oportuno los daños en colaboración con las propias familias, las infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. Son dos cuestiones que creemos que se deben de acometer de inmediato. Y ahora, pues como digo, voy a visitar las zonas que se han visto más gravemente afectadas. Decía lo del bloque hace unos minutos que en una de esas obras no existía ni siquiera proyecto. ¿Se refiere a la obra estructural más grande o a la urgente? No, no. Si se refiere a la urgente está mintiendo. Si se refiere a la urgente está mintiendo porque ahí lo que queda simplemente es que la Consejería se la adjudicara a Traxa, que es lo que estaba previsto dada la urgencia, como se adjudicó la primera. Por cierto, la primera que pagó el Ministerio. Pagó el Gobierno de España, fue la que se hizo cargo de la primera parte. La segunda correspondía a la Junta y estaba todo listo para complementar esta primera fase. Era una segunda fase, insisto, de una obra que se denomina Restauración Hidrológico-Forestal del Arroyo Santa María. Lo otro era una cuestión mucho más general pero que, insisto, había que hacerlo, habrá que hacerlo, pero lo urgente era la restauración de la zona o de parte de la zona incendiada. Todo el mundo recuerda un incendio enorme, de unas proporciones muy importantes, que han hecho, bueno, pues que no hubiera vegetación y que, ante unas lluvias tan importantes como las que se producen en la madrugada y la mañana de ayer, pues los efectos han sido estos. Por cierto, también dejamos otra obra prevista de restauración forestal, exclusivamente. Pocos sabemos también de esa obra, pero bueno, son palabras para el Gobierno. Yo ya no estoy en el Gobierno. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha transmitido a todos la necesidad de acometer las obras necesarias en el barranco de Santa María, así como a las urgentes que tenían que haberse realizado el pasado verano. Y, en primer lugar, lo que tengo que decir es que, bueno, pues la situación está más calmada, estamos intentando volver a la normalidad lo antes posible. Estamos intentando evaluar daños para después activar todas las medidas que tengan previstas las distintas leyes de protección civil, tanto autonómica como estatal, para este tipo de sucesos. Y que, bueno, como alcalde, pues le he transmitido a todas las autoridades que tienen competencia la necesidad de acometer las obras necesarias en el cauce del Arroyo de Santa María, así como las urgentes que no se habían acometido hasta el momento. En principio creo que va a ser así, porque nadie entendería, bajo mi punto de vista, que no se hiciera. Másime, cuando hemos tenido la catástrofe que hemos tenido en nuestra población y que espero que nadie se le ocurra, desde luego, dejar esto en saco roto, porque desde luego en Nerva no entenderíamos que esto volviera a ocurrir y que la Administración no hubiera actuado diligentemente después de haber padecido los nervenses la que hemos padecido en el día de ayer. ¿Aviso, Manuel, casas afectadas, locales, daños, hacíamos de pronto una aproximación? La aproximación de daños no, porque ahora mismo hoy hemos abierto la oficina a las días de la mañana, se está atendiendo a todos los ciudadanos en el área de obras y servicios por parte del personal municipal. Sí tenemos una valoración de inmuebles afectados, que aproximadamente son unos 200 entre viviendas y establecimientos, tanto públicos como privados. Se ha visto afectado el centro de día de mayores, el servicio andaluz de empleo, el propio ayuntamiento, el teatro, el polideportivo municipal como organismos públicos, distintas entidades bancarias, muchos comercios de todo tipo, bares, restaurantes, tiendas de ropa, de calzado, joyería, es decir, de todo tipo, toda la zona comercial se ha visto afectada y en total son, como he dicho, aproximadamente unos 200 inmuebles los que se han visto afectados por esta rueda. ¿Vehículos? Vehículos han sido también bastantes, no hay todavía tampoco una valoración. Hoy ha estado aquí el perito, el primero que se ha estado por aquí, del consorcio de vehículos junto con el secretario municipal y haciendo una primera valoración. Aparte de eso, también tiene en orden el servicio de obras del ayuntamiento, el arquitecto municipal concretamente, para que a partir de hoy empiece a hacer una valoración de si hay algún daño, aparte de estético, de estructuras en los edificios que se han visto afectados. ¿Esto se podría haber evitado de haber hecho la intervención que usted demandaba en agosto? ¿O la trama de agua ha sido de tal dimensión que lo mismo hubiera? Bueno, yo recuerdo hace diez años un episodio también de inundación por el mismo barranco, pero tal como le he dicho también a los miembros del Gobierno andaluz, el agua fue muchísimo más. Aquí hay un elemento novedoso, lo que es en esta cuenca, en este arroyo, que es el incendio del año pasado. Y yo en el mes de agosto dije que si no se actuaba con urgencia podíamos inundarlo. Eso está ahí y, bueno, creo que fue el vuelvo de información, no sé si el 19 de agosto, pero fue alrededor de esa fecha donde dije que si no actuábamos con urgencia nos podíamos inundar. Y con esto quiero decir una cosa. Lo urgente no es muchas veces lo necesario. Lo urgente era haber seguido con todas las medidas que hay de corrección hidrológica forestal que se empezaron de urgencia, por eso, porque hay que hacerlo de manera urgente y por eso se tramitó así. Y ahora otra cosa es lo necesario, que es verdad, y que creo que López López lo ha dicho, que es una obra que hace muchos años que es necesaria. Sí, es necesaria, pero que no es la urgente. La urgente es otra cosa. Es decir, lo urgente es empezar a poner medidas para que esto no hubiera ocurrido. Y ahora, sentarnos, porque eso es verdad, y yo soy el primero que lo reconozco, que eso no es un huevo que se echa a freír, es decir, un proyecto de envergadura que probablemente costará varios millones de euros, pero que es necesario hacerlo para que la población esté tranquila. Por lo tanto, hay que diferenciar dos cosas y creo que nadie debería en esto de seguir el juego de y tú más. ¿Sabes? Sino que está claro que yo dije en agosto que esto podía pasar, ha pasado, y yo espero simplemente, y digo esto, y no quiero decir, no tiene ninguna connotación más, que espero que no vuelva a ocurrir. Además de la dictadura de euros, ya ha dicho que dará una ayuda de 30.000 euros. ¿Recibió usted alguna otra ayuda? Bueno, la primera institución pública que ha dicho una cifra que pone a nuestra disposición es la Diputación Provincial, que ayer estuvo aquí el presidente, al cual le agradezco también su visita. La verdad es que la riada de solidaridad con el pueblo de Nerva ayer fue inmensa y la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento para tanta gente que mostró ayer su solidaridad. Pero el primero, evidentemente, que dijo que nos facilitaba una ayuda es la Diputación Provincial y hoy en día estamos valorando para activar todas las líneas, tanto la de la gente de Andalucía como la que pudiera tener el Gobierno central para este tipo de situaciones. El secretario municipal así lo está haciendo y está valorando, junto con los servicios de obras del Ayuntamiento para después activar todos los mecanismos que estén previstos. De momento, la primera que ha llegado a cuantificar es la de la Diputación. ¿A los vecinos cuánto prevén, cuánto tiempo prevén que estarán ya en una cierta normalidad? Hay gente que les va a tardar, va a tardar porque se han quedado absolutamente sin nada. La riada se lo ha llevado todo. Todo es todo, es decir, se han quedado, bueno, la estructura de la casa, pero no tienen nada servible, ni un plato ni una cuchara. Es decir, nada. Con lo cual, esa gente va a tardar. Hay otra gente que la normalidad la va a recuperar antes. Pero hay un problema de fondo, estamos en las fechas navideñas y también la cantidad de comercios que van a perder, no solamente el daño, sino el perjuicio. El daño es el que se hace en el momento, pero el perjuicio es la cantidad de negocios que van a perder porque no van a poder abrir a lo mejor en estos días. Entonces, esa valoración es mucho más complicada de hacer y, bueno, yo entiendo que la normalidad va a tardar unos días en volver al pueblo. En el mismo sentido, se ha pronunciado la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Manuela Parralo, de visita también a la localidad minera, quien ha apuntado a la necesidad de estudiar a fondo la catástrofe acometida en Nerva para que hechos como este no vuelvan a repetirse. Bueno, en la reunión se han abordado posibles soluciones definitivas, digamos, a largo plazo. Ahora mismo, pues vamos a ver exactamente en qué consiste con los técnicos las posibles soluciones que tiene, porque, obviamente, lo que no puede ocurrir es que esta situación no puede repetir más. En la situación dantesca, la que se produjo ayer, los arroyos confluyen en el pueblo, entonces habrá que estudiar. Ya el alcalde lo había anticipado y lo había advertido, porque a partir del incendio de 2018, pues estaba como muy poco, no sé cómo decirle, protegido. Entonces, además, al estar sucio el cáncer, que se tenía que haber limpiado, que la Junta tenía que haber hecho y, bueno, por razones que se me escapan, no se hizo, pues, obviamente, eso se ha traducido en lo que se ha traducido. Esto no puede volver a ocurrir. Pero con independencia de ello, habrá que estudiar, pues, soluciones ya más definitivas, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Hay que estar al lado de los vecinos, ¿no? Hoy más que nunca las administraciones al lado de los vecinos, ¿no? Por supuesto. Hay unas líneas de subvenciones abiertas y, de cualquier modo, ya se evaluarán los daños y, en función de lo que sea, pues ya estaremos en contacto. Yo estoy en contacto directo con el alcalde y el delegado del gobierno me transmitió durante todo el día de ayer la preocupación, me la ha transmitido esta mañana y yo vengo en representación del gobierno para dar la cara, por supuesto, y estar junto a los nervenses en estos momentos tan desagradables para todos. Durante todo el día de hoy, efectivos de seguridad y voluntarios han continuado trabajando para que Nerva recupere la normalidad en el menor tiempo posible.